centrar y rematar de toda la vida de toda la vida entramos por banda en parado en esta ocasión entramos y que hay dentro del área para hacer lo que pueda que se salve quien pueda bien bien intentado bien intentado ojo les corto ahí bien bien buen recurso mira 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 a esta estamos con mi guapo con quien mira que caramelo chaval ahí va eh que bárbaro muchacho y va pingona hostia la de mac manaman chaval vaya gordisima esta cesar la fusión de mac manaman con bisbal no sabe ni quien es mas malo bien ahí bien bien que bárbaro que buena ahí como esta pongo de cabeza o de bárbaro tu tirala yo y hago lo que pueda no te preocupes vale venga va de cabeza oh muy centrada muy centrada ah nah uh ah jajajaja thank you oh 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 Gracias por ver el video.